Me da vértigo el punto muerto Me da marcha atrás Me reviene los atascos Los frenos automáticos Y el olor a gasol Me angustia el cruce de miradas La doble dirección de las palabras Y los zenos, miñar de los semáforos Me arruinan las prisas Las faltas de estilo El paso de gatón Las tardes del domingo Y hasta la línea recta Me enervan los que no tienen dudas Y aquellos que se aferran a sus ideales Sobre los de cualquiera Me cansa tanto tráfico Y tanto sin sentido Parado frente al mar Mientras que el mundo gira 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 A un perro y será que lo haya dejado de salir, dejando en un agujero unas flores amarillas, para acordarse de su pelo. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si en el infierno de espera, quiero frutirme en tu fuego, como si fuese de espera. Sueña que sueña con ella, si fuese de espera.